Yo siempre que creí Que todo el mundo era un sueño Yo que quería ser Soy tu único dueño Ahora que tú te vas Mira cómo he quedado De marcha así me queda El corazón destrozado Si tú supieras todo Lo que yo a ti te quise Aún no puedo entenderlo Porque tú me mentiste Yo sé que te vas Como una cobarde Ahora quieres volver Pero ya es muy tarde No quiero volver contigo No quiero volver malvada Porque tú juegas conmigo No te quiero para nada No quiero volver de nuevo A caer en el mismo juego Fuiste mala bien Lo sabes Ya lo pagarás Más tarde 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 Porque tú juegas conmigo, no te quiero para nada No quiero volver de nuevo, a querer el mismo juego Pues de mala bien, lo sabes, ya lo pagarás más tarde Gracias por ver el video